Volvemos a Mar del Plata para compartir más testimonios de la gente que recibió sus premios en las dos competencias, en la de los premios no oficiales y los premios oficiales. Hay que decir que algunos filmes repitieron en esto de cosechar galardones, como por ejemplo Los Cuerpos Dóciles, también el equipo de la película de Ariel Rotter, que recibió el premio a la mejor actriz, el mejor Astor para Erika Rivas. Y también estuvo premiado Cómo funcionan casi todas las cosas de Fernando Salem. Los cortometrajistas también, gran impulso para Natural Arpayú, que ganó en la competencia latinoamericana, y nuestro compañero Pablo Camaití, que ganó con Gomorra en la competencia de cortometrajes argentina. Mejor director de la cortometraje de la competencia argentina. Ganamos todo el equipo el premio al mejor director, así que la película se llama Cómo funcionan casi todas las cosas, se estrena justo la semana que viene y este empuje nos viene recontra bien para lanzarla. Y la verdad es que había películas increíbles en la competencia argentina. Todas las películas una tras la otra buenísimas y bueno, justo me tocó a mí. Pero estoy muy agradecido del festival, estuvo buenísimo. Estoy feliz, lo decía en el escenario. Estoy contento, estoy agradecido con todos los que trabajaron. Fue un trabajo muy largo, sobre todo personal, de animarme a ir a este lugar, que lo decía el otro día, es lo que me está ganando el corazón, es la ficción, es lo que quiero hacer. Quiero contar historias y, no sé, estar acá en Mar del Plata y que haya pasado esto, es increíble, Gaby. La verdad es que yo creo que hay algún conjuro entre yo y el mar, te lo juro, porque es como demasiado mágico, cada vez que vengo acá me gano un premio, es como decir, ah, ah, y este festival de verdad, yo hablé un ratito y conté un poquito de lo que pasaba con este festival, me creó como artista, como directora, me abrió las puertas. Es un personaje muy particular y me parece... ¿Están contentos? Sí, muy contentos, muy contentos. ¿Qué tenés ahí? Mostrá, mostrá. Tengo acá una obra de arte. ¡Ay, qué hermosura! Sí, muchísimas gracias. Nada, a la DAC, al festival, al Inca, muy agradecido realmente. Muy contento, contento por Erika también, es un proyecto que nos costó mucho terminar de establecer como, bueno, un código de trabajo, un registro de trabajo, yo nunca tuve demasiada distancia para con los materiales que trataba y ella, bueno, tuvo como que lidiar con esa circunstancia y bueno, muy contento la verdad, muy contento.